DEMOLES A LA PESCACIÓN DEMOLES A LA PESCACIÓN Ahí en la derecha hay un palo, recuerde. De ahí como un par de metros de la derecha. Vení trabajando mal. De nuevo, está justo en la mitad, debería salir como un cohete. Así más o menos. Vamos a arriesgar un poquito. No. 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 Gracias por ver el video. Esa es, voy para allá mismo. Tranquilo nomás, tranquilo, calma. Ya está enganchado. ¿Quieres ir corriendo? Buena compadre Arnaldo. Disfrútenlo nomás, mire como sangra. Lo acaba de enganchar y lo quiere sacar como un tecle. Tranquilo, no lo apures. No lo apures, tranquilo. Que él se entregue, eso. Ya ahí entró, oye, dejó de tirar. No pierda atención. Tío, con el chinguillo yo creo que es al cama este. El chinguillo, por favor. Tranquilo nomás, si está herido de la galla que ya está, entonces se va a entregar rápido. Tranquilo nomás, que él se entregue. No lo apures. Uy, este el chinguillo. ¿Usted mismo? Usted mismo, tío. Disfrútenlo nomás. No le apures más el freno que está espectacular. Está bien enganchado. Tranquilo nomás, tío. Espérenlo nomás, que se dé vuelta. Oye, Dani deja de lanzar pujito, ¿cómo se te ocurre? Ay, ahí me da miedo. No lo agarre la línea porque se puede cortar la mano. Ah, no se quiere meter el agua. Cambiemos, cambiemos, cambiemos. Tío, no lo agarre la línea, se puede cortar. Eh, ya. Ya se entregó ahí. Ya se entregó ahí. Buena, 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 buena. 5 o 6 kilos. No, buenísimo. Y pico acá, al medio. Sí, al lado. Mostremos la cucharita. Esa es de 28 gramos, chiquillos. Recién me la acaba de quitar. Ahí está. Qué buena. Aquí. Una santa, una santa, una santa. M ¡Suscríbete al canal!